Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal La Neta TV. Moni Vidente advierte que dos veteranas cantantes se enfermarán de gravedad, como parte de sus nuevas revelaciones. Moni Vidente aseguró que dos famosas cantantes revelarán un sorprendente secreto en común y además, estarían en grave peligro por una agresiva enfermedad. Este martes, la reconocida Divina, Moni Vidente, arrojó sus nuevas predicciones sobre la farándula y sorprendió al hablar del futuro de dos queridas cantantes. Mediante un reciente video, la tarotista reveló que las artistas Ana Gabriel y Verónica Castro sí mantuvieron una relación amorosa justo que se ha venido especulando desde hace algunas semanas. Verónica Castro y Ana Gabriel sí tuvieron algo que ver, fueron pareja hace muchos años. Y saldrá a la luz que tuvieron algo que ver dicho por la misma Ana Gabriel. El, próximamente lo va a comentar sin embargo, lo que más impactó es que Moni Vidente advirtió que ambas famosas deben cuidarse mucho en cuestiones de salud, pues podrían ser golpeadas por una grave enfermedad. Pero lo importante es que se tienen que cuidar de salud, de los pulmones, de la garganta, de la espalda o del cerebro. Una enfermedad las va a estar lastimando mucho a las dos artistas. Tiene que ser fuertes e ir con su médico. Tienen que prevenir cuestiones de enfermedad, dijo la pitoniza. Pero hablemos de otra carta más, la carta de las amantes. La carta me dice que Verónica Castro y Ana Gabriel sí tuvieron algo que ver, que fueron pareja hace muchos años. Por eso no es lo importante. Lo importante es que Ana Gabriel y Verónica Castro se tienen que cuidar de salud, de los pulmones, de la garganta, de la espalda o del cerebro. Una enfermedad los va a estar lastimando mucho a las dos artistas, Ana Gabriel y Verónica Castro. Que tienen que ser fuertes y tienen que ir con su médico. Esta carta nos dice que tienen que prevenir cuestiones de enfermedad y que saldrá a la luz. Realmente que tuvieron algo que ver, dicho por la misma Ana Gabriel. Próximamente lo va a comentar. Hemos llegado al final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.